¡Sobrecarga! ¡Al primero de los contendientes! ¡Desde la Flows Factory! ¡El dueño de la rompediscoteca! ¡Jaico! ¡Al para los contendientes! El siguiente retador, desde Santiago de Chile, con un peso de 75 kilos, ¡NICANO! ¡Eso es el canto! ¡Eso es el canto! ¡Desde Esparta, con un peso de 75 kilos, ¡PERQUER! ¡Vamos, Patano! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Arriba, Patano! ¡Aplausos! Y presentando, desde Calgary, Alberta, Canadá, con un peso de 80 kilos, ¡el rey del suplex! ¡Pru! ¡Aplausos! 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 ¡Qué falta, señor Paz! ¡Aplausos! ¡Falta uno! ¡Aplausos! ¡Flisss disse! ¡Ya basta, 선생님! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Así que todos todos los lados leímos de fulla lucha de hielo! Siempre voy a ver Siempre voy a ver Yphrás Quiero estar en la lucha Quiero estar en la lucha ¡Quiero estar en la lucha! ¡Quiero estar en la lucha! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! Esto es todo bien justo. Reír con nosotros empezamos juntos. ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Ahora en serio, ahora en serio. ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡Vamos! 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 ¡개를 apabezarte! merser yo vengo por la paneta per esto si yo me vas a besarte venga un abonardo ¡Oh! ¡Oh! ¡Dilea más! ¡No se ha tirado para el saludo! ¡Eso es que queramos! ¡Ahora, Dilea! ¡Dilea! ¡Dilea, suécteles! ¡Oh! ¡Dilea! ¡Ale, dale! ¡Oh! ¡Dilea! ¡Dilea, suécteles! ¡Dilea, suécteles! ¡Ohhh! ¡Apucer! ¡Apucer! ¡Ya anda! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No te apasó de nuevo eh! ¡Ya hay en coberta! ¡Ya lo que está! ¡Aaah! ¡Esta es la adversidad! ¡Aaah! 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 ¡Déme de la escurruta! ¡Aaah! 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 ¡Aaah。 ¡Aaah! 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 ¡Esta es la altra, ¡no! ¡Seiii-! ¡Ey! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se escucha, bravo! ¡Para nada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡ ¡Vamos! ¡ Eso también me va a dar! ¡S time! ¡Al otro! ¡Soy noma la recycling! ¡Pues, puedes a ver! ¡Ohhhh! ¡Fuera,Лata! ¡Fuera, гоra, 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 гоra! ¡Uno ya el chivo neighborhood! ¡Irgan al 5DIMITADO! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo, Loli! ¡Bravo, Lolo! ¡Bravo! ¡Bravo, Lola! ¡Aplausos! 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 ¡Lema de eliminación! ¡Lleve seleccionado en el cuerpo yănاث! ¡Gracias! ¡Luz! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!